La Voz del Pueblo, ahora con el queridísimo Guillermo Vitela, que nos hace algunas precisiones sobre aquel comentario que hizo desde la semana pasada y que, bueno, pues tanta controversia causó por tratarse de situaciones sobre las mujeres. Aquí está Guillermo Vitela en La Voz del Pueblo. Buenos días, Toño, y a la audiencia. Habla Guillermo. Bueno, venía escuchando en el transcurso del camino a mi trabajo, mi programa, y escuché el comentario que hiciste, tu opinión sobre mi comentario de ayer. Y no, tranquilo, por eso estoy sin censura. Es un canal que yo sé que es de información de ustedes a nosotros, y de opinión. Todo bien, no hay problema. Solamente que yo revisé el audio que mandé y creo que fue una mala exposición. Al haberla hecho mal, pues hubo una oportunidad para que hubiera una mala interpretación o una interpretación errónea. Yo no me dirigía a la mujer en sí. Mi comentario va dirigido a los grupos feministas. Yo sé y entiendo que en todos los movimientos hay grupos como el de choque, como el que tú explicas. Claro que sí. Pero ellos se atribuyen los hechos, las acciones. Entonces, los grupos feministas, los verdaderos, no contradicen esa versión. Luego entonces, es responsabilidad de esos grupos decir que no son ellos y que no los representan. Eso es en cuanto a eso. Pero yo nunca me referí a la capacidad de la mujer para hacer lo que pueda llegar a hacer, ni a su oportunidad. Creo que yo aclaré que pueden ser lo que sean, pero no a costa de lo que sea. Eso me mantengo. Es por igual a un hombre. Un hombre por brillante, por inteligente, por lo que sea. No me lo van a imponer tampoco. Yo hablo de la imposición. Y mi punto es que los puestos políticos son de elección popular. Y en el momento en que me están poniendo solamente o es este o es esta. Voy a poner un ejemplo en mi trabajo. Ellos son empleados porque van a trabajar para nosotros. Pues igual en mi empresa no me dicen hoy te toca un aumento, pero al próximo año no pidas porque le va a tocar a una mujer. O va a haber un ascenso, una promoción, un año una mujer, un año un hombre. Eso me parece completamente ridículo y que no, que no es justo, no es justicia. Especialmente cuando hablo, pues repito, es un puesto de elección popular. Ahí cambia el término. No es de elección popular porque no lo estamos eligiendo. Me están dando a elegir dos, nada más. Pero ¿y qué? Que si yo no quiero a ninguno de esos dos, sea hombre o mujer, yo prefiero a otro, no voy a poderlo votar. Eso es en cuanto a esa situación. Ahora vamos con los grupos verdaderos feministas. La señora, la senadora Antares, fue agredida físicamente en el Senado por otras mujeres. Broso, Televisa, Televisión Azteca. Nos podemos seguir así en la actualidad. Los medios chayoteros ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan de una mujer? Y los grupos feministas auténticos, vamos a hablar de los auténticos, no dicen nada. Son ustedes los que tienen canales de youtubers por los que nos damos cuenta lo que está pasando. luego entonces hay razón para dudar de su veracidad. Nada tiene que ver con su capacidad de saber de saber hacer algo o no saber hacerlo. Hablo de la existencia y de la raíz de la esencia de lo para que fueron porque lo formaron. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay nada en las redes que censure a esas personas que están atacando a mujeres? Mujeres. No se oye, no se manifiestan nada. Lo que es nada, como si nada pasara. pero sí fue calificado y sí, sí había mucha, mucha odio, mucho represalias. Cuando un youtuber se le escapa una frase, una palabra, cualquier cosa, lo censuran. ¿Qué le pasó a Noronha, al señor Noronha? ¿Qué sarta de majaderías en público la senadora le estuvieron diciendo poniéndole sobrenombres en una, en un Senado? Nadie dijo nada, aparte de que él fue el señalado por violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Si no se puede criticar la labor, el trabajo de una mujer, ¿por qué? Si está afectando mi vida en el caso de un político. Si va a afectar mi entorno. ¿Dónde dice que yo no puedo criticar a una mujer en la misma circunstancia en que voy a criticar a un hombre? Ellas eligieron el puesto. ¿Conlleva una responsabilidad? Pues en consecuencia tienen que responder. No va, no esconderse y no escudarse en el género. Me atacan porque soy mujer. No, no es así. No es así. Estamos atacando a hombres ahorita en este momento. Estamos atacando a hombres. No es que estemos atacando solamente a una mujer. Y de hecho, casi ni se les toca. por temor a que te digan que eres un misógino. Pero estoy en contra de aceptar que porque no estás de acuerdo con un trabajo o una labor de un servidor a la pública, te tengas que callar para que no te critiquen. pero jamás, jamás me expresé ni hablé de la capacidad de las mujeres. No, por supuesto que no. Si toda mi vida casi aquí en Estados Unidos he sido subordinado de mujeres. A mí me es indiferente. Yo soy un trabajador solamente. Yo sé mis alcances, mis limitaciones y yo sigo mi vida. Yo respeto a todo mundo. Pero lo que no puede ser es la imposición. La imposición no la puedo tolerar de ningún. Venga de donde venga. De donde venga. Venga de un hombre o venga de una mujer. No me importa. Yo no puedo aceptar la imposición de algo que yo puedo elegir. Y en la política se supone que como elección popular yo puedo elegir. Y me están coartando mi libertad de elegir. Porque otras personas dicen que así tengo que vivir ahora. Pero también tengo que pensar si la mayoría en este caso las mayorías dicen que así debe ser pues yo lo tengo que aceptar. Pero obviamente también tienen que aceptar esas mayorías que yo no estoy de acuerdo y respondré porque es mi manera de pensar. las luchas son para eso para exponer tu punto de vista para reclamar lo que tú crees que no está bien para pedir lo que crees que mereces. en este caso no es por ser mujer o que sean hombres no. Estamos inconformes ahorita con los hombres y estamos estamos señalándolos porque son unos perros porque son unos miserables atacando a otro hombre. Pues igual cuando yo hablo de que no hacen diferencia de que cuáles son los motivos o las bases para que tenga que ser una mujer o un hombre una mujer elegida porque ahora le toca pues eso no 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 ese sistema que quieren parece ser que va encaminado a eso que quieren imponer para que así sea la política en México pues yo no lo acepto yo no me parece pero yo voy a seguir lo que dice la mayoría claro lo voy a aceptar nomás quería aclarar el punto Toño pero todo bien claro que sí todos estamos bien pasen buen día igualmente muy buen día para el queridísimo Guillermo Vitela me llama la atención muchas circunstancias que nos pone por ahí nos dice que este comentario no va dirigido directamente a las mujeres sino que va dirigido a los grupos feministas que para él a veces no hacen nada ante ciertos actos que cometen precisamente las pues estos otros grupos de chop que anarquistas bueno que ni anarquistas son ¿no? porque el anarquismo tiene otras vertientes bueno estos grupos de choque que en mi opinión muchos son de origen panista pues la verdad es que mire si lo soy perfectamente honesto querido Guillermo no creo que deberían pues sacar la cara por aquellos grupos es es como cuando hay una protesta de la izquierda o del progreso en México o en cualquier otra parte ni modo que estuviera la gente ahí también deslindándose de actos de otras vertientes que llegan ahí ¿no? de personajes por ejemplo en la marcha por el aniversario de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 ahí también se meten muchos pues personajes X ¿no? a golpear a destruir a vandalizar y muchas veces como en las marchas feministas les dicen oye no espérate ¿qué te pasa? no hagas esto ¿no? esa sí es la realidad además hay grandes grupos feministas allá afuera que en estos momentos están luchando incluso por circunstancias muy duras ahí tiene por ejemplo a Code Pink acá en Estados Unidos que es representado por Medea Benjamin usted recordará a Medea cómo es que confrontó directamente al secretario de Estado Antony Blinken para exigir un cese al fuego en Gaza en medio de este genocidio terrible creo que no podríamos encasillarlas a todas las personas y a todas de todos porque hay muchos hombres que también pertenecen a estos grupos feministas yo insisto a las que a las y los que tenemos que denunciar son esos grupos de choque que se hacen pasar por feministas y que miren mi opinión pues son puros panistas ahí mentirosos violentos como siempre haciendo sus cosas horrendas eso sí hay que hay que denunciarlos nos dice el querido Guillermo le digo querido porque de verdad lo queremos nos gusta mucho que nos comente todos los días tenemos un comentario de todos los días todos los días lo ponemos porque para que usted vea que aquí en Sin Censura son abiertos y bienvenidos todos los comentarios dice que dice el queridísimo Guillermo que le parece ridículo que exista la paridad de género y hay mucha gente que me ha comentado ese tipo de circunstancias miren eso se le llama acción afirmativa y es algo que aquí por ejemplo en los Estados Unidos existe muchísimo el hecho de permitir que ciertas minorías puedan avanzar porque les ha faltado obviamente en su desarrollo como minorías como grupos sociales como grupos étnicos más oportunidades creo que de ahí tiene bien el sentido de la llamada acción afirmativa y en este caso de la paridad de género al hablar de la política mire acá en Estados Unidos les molesta mucho por ejemplo que en las universidades se permita que jóvenes mexicanos o de origen hispano en lo general jóvenes de origen afroamericano tengan mayores posibilidades de pasar un examen o de enrolarse en una universidad que una persona de origen caucásico de origen blanca pues ¿no? que simple y sencillamente pues vaya a hacer su examen de admisión ¿no? y dicen no pero pues es que ¿dónde queda eso de que todos somos iguales y etcétera? bueno hay que tomar en cuenta que por ejemplo acá en los Estados Unidos hay una diferencia abismal muchas veces entre los barrios de los mexicanos de los afroamericanos con los de los caucásicos Kansas City es ejemplo claro aquí nos separa una calle llamada Trust que está nombrada en honor a un esclavista ¿no? que imagínese usted y la ciudad está separada entre este y oeste es una circunstancia bueno si usted no está viendo sería de este lado de este este y oeste pero bueno en la parte del este se encuentra la comunidad afroamericana del noreste están los mexicanos y etcétera y en el oeste están los los caucásicos los blancos de verdad usted nomás cambia de calle usted nomás atraviesa la calle y la situación cambia absolutamente mientras en el este hay baches y hay mucha más desigualdad y crimen pasando pareciera que llega uno a otro país incluso ¿no? y si usted no lo sabe no lo sabe se lo cuento aquí en Sin Censura acá en los Estados Unidos los niños van a las escuelas no por los como en México que uno hace examen para ciertas escuelas y que dan opciones ¿no? de primera segunda tercera cuarta ¿no? dependiendo de cómo el niño le fue en el examen no acá es forzosamente en relación al distrito escolar en el que está y a donde vive si el chamaco vive en una pues en una comunidad con descasos recursos va a ir a una escuela en la que en esa comunidad a la que no apoyan muchísimo así es el neoliberalismo si el chamaco vive en una en una zona de alto poder adquisitivo la que la mayoría son blancos pues las escuelas van a estar re bonitas van a tener programas extracurriculares y etcétera entonces imagínense los jóvenes mexicanos y afroamericanos que viven en barrios pues con problemáticas sociales cinturones de pobreza de desigualdad siempre van a las a las peores escuelas escuelas que no tienen tantos fondos a los que los distritos escolares no aportan tanto circunstancias terribles mientras que los muchachos blancos los niños blancos van a las escuelas en los barrios pues más acomodados en donde hay muchísimo más apoyo a esas escuelas a esos le digo tienen mayores programas curriculares entonces llegan los muchachos a la universidad y obviamente está mucho mejor preparado los que tuvieron mejores oportunidades porque sus escuelas tuvieron mayor apoyo por parte de al hablar de los apoyos económicos entonces por supuesto que tiene sentido que exista la acción afirmativa porque los otros jóvenes no tuvieron los mismos apoyos no tuvieron la vamos la misma las mismas oportunidades para salir adelante y es el mismo caso en México y en muchas partes del mundo con las mujeres a las mujeres hay que aceptarlo hay que ser tenemos que ser muy muy honestos se les ha relegado pero mire históricamente desde hace siglos o sea hay que ser muy muy honestos yo me acuerdo mucho al estudiar derecho la primera vez que estudié derecho luego otra vez y finalmente terminé derecho como es que había mucha misoginia para las mujeres que querían estudiar derecho siempre era la misma no es que tú no estudias esto los mismos profesores hijos de la chingada hacían comentarios infames yo no estudié ahí porque había muchos compañeros que sí en la libre de derecho donde por cierto da clases el saco de pus se hacían comentarios terribles y siempre ha sido también en la política así como que dicen pues les vamos a dar chance para que no digan que no tenemos gente que no tenemos mujeres pero en la realidad esta es una situación de hombres es el caso insisto del partido de acción nacional acuérdese como es que las elecciones de 2012 fue una mentira la candidatura que plantearon y esto ha sido denunciado por su misma excandidata que mire no es santa de la devoción de sin censura nos referimos a Josefina Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota denunció recientemente como es que el expresidente Espurio Felipe Calderón y el expresidente Vicente Fox el marihuana loco ese infame y el PAN en lo general hicieron una mera faramaya un mero montaje con su candidatura puesto que el que apoyaron fue a Enrique Peña Nieto se había hecho un pacto para que para que regresara el PRI para que se mantuviera este contuberno PRI-PAN y ella misma lo denunció lo dijo en un foro abierto que había sido un mero montaje su candidatura o sea los panistas nos hicieron creer que eran muy abiertos y que estaban postulando a una mujer a la presidencia y ese fue el momento en el que el PAN entregó su candidatura entregó el poder al PRI imagínese fingiéndonos de que supuestamente iban a apoyar a Josefina Vázquez Mota era la pura faramaya la pura faramaya para para que quedara Peña en el poder creo que a eso a eso va este esta idea de la paridad de género las mujeres durante tanto tiempo han sido relegadas rezagadas tiene que llegar el momento en el que existan siempre las mismas oportunidades y por eso es que se está estableciendo este tipo de circunstancias que no es democrático pues sí a lo mejor mire al hablar del concepto directo del libro de texto sí efectivamente no sería democrático pero es necesario que existe esta paridad esta apertura para que todos tengamos las mismas oportunidades todos y todas tengamos las mismas oportunidades por eso también en esta en esta en estas acciones afirmativas existen las candidaturas para personas de los pueblos originarios para personas indígenas ¿no? o sea y por supuesto que eso son más que bienvenidas se tiene que abrir el poder para todos tiene que ser el poder de todos y de los que no han sido representados como en este caso pues ese gran sector que es la mujer hay otra cosa que en la que sí podría estar muy de acuerdo con usted querido Guillermo esto de cómo es que las políticas utiliza muchas veces la cobarde de la política valga la redundancia al siempre acusar de cualquier tipo de crítica acusan la violencia política en razón de género hay sí para que vean eso sí es cierto esa es muy típica de las de las políticas Xochitl Galvez específicamente Sandra Cuevas Genel López Rabadán Lili Tellez siempre aplican esta donde me estás criticando porque pues soy una pésima política es pues en contra de mi persona como mujer no es cierto es una gran mentirota ahí sí totalmente de acuerdo pero estoy convencido en que sí deben de existir estas esta paridad de género esa es mi idea pero puede estar muy mal yo usted opine así como Guillermo Vitella usted tiene el micrófono abierto aquí en Sin Censura nos puede mandar su comentario vía WhatsApp mándenoslo en videos de preferencia pero si no como usted guste al 773-475-7214 se lo repito 773-475-7214 si nos lo manda desde México desde cualquier parte del mundo lo único que tiene que hacer es pues agregarle un 001 a ese numerote 001-773-475-7214 2-14 me dice Gilberto Zárate Nieves oye Toñito Josefina Vázquez Mota se prestó para la faramalla de su candidatura porque le dieron mil millones para su AC de los migrantes así es mil millones que bueno no sé si eso sea cierto pero de que le dieron esos mil millones efectivamente que desaparecieron mil millones que destinaba supuestamente el gobierno de México a Estados Unidos mire desde ese momento muchos de nosotros nos solió muy mal eso ¿no? dijimos ¿qué? que nos van a dar a nosotros acá en Estados Unidos mil millones si somos nosotros los que les mandamos dinero no la chinguen ¿no? pero efectivamente no sé si haya sido por eso pero sí hay que hay que ser claros querido Gilberto que a pesar de que esto todavía se lo estamos cuestionando nosotros a alguien como como Josefina Vázquez Mota ella abiertamente en un foro público culpó a Calderón y a Fox de haberle de haberle utilizado a ella como pues como montaje pero que en la realidad ellos apoyaron a Enrique Peña Nieto pero bueno hay muchas más voces del pueblo